hola bienvenidos a jugando con fuego hoy vamos a hacer lomo de caballa con tomate para empezar vamos a preparar todos los ingredientes que llevará nuestra receta primero vamos a utilizar dos dientes de ajo vamos a pelarlo y lo vamos a laminar muy finamente una vez lo tengamos laminado lo reservamos para después ahora vamos a utilizar una zanahoria pequeña primero le cortamos la parte del tallo después con la ayuda de un pelador vamos a pelarla la cortamos en láminas y estas láminas en bastones una vez tengamos los bastones lo vamos a cortar en daditos de 2 milímetros aproximadamente ahora que ya tenemos la zanahoria cortada también la reservamos igual que hicimos con el ajo a continuación vamos a pelar y a cortar una cebolla primero le cortamos la parte de arriba y de abajo le retiramos la piel la cortamos por la mitad le hacemos unos cortes transversales y después la cortamos en brunoise muy fina y el igual que hemos hecho con lo anterior también lo reservamos para continuar vamos a limpiar y a cortar un pimiento rojo primero le quitamos la parte de arriba a continuación le vamos limpiando las partes blancas y las pepitas y una vez lo tengamos limpio lo vamos a cortar en tira al igual que hicimos con la zanahoria para terminar cortando los daditos de un centímetro una vez tengamos cortado todo el pimiento vamos a continuar preparando ingredientes ahora vamos a utilizar un kilo de tomate pera maduro primero vamos a cortarle la parte del tallo a continuación vamos a quitarle la piel y una vez tengamos los tomates limpios vamos a cortarlo en tira y estas tiras en dados de un centímetro también por último vamos a preparar nuestro ingrediente principal vamos a utilizar unas 4 o 5 caballas que ya le hemos dicho a nuestro pescadero que nos la diera limpia pero nosotros aún así vamos a terminar de quitarle las espinas laterales y las espinas del centro como estáis viendo en el vídeo una vez que tengamos los lomos desespinados ya están listos para utilizarlos y ahora sí tenemos todo preparado para empezar a hacer nuestra receta en una cacerola amplia vamos a poner unos 40 mililitros de aceite de oliva virgen extra vamos a esperar a que se caliente y vamos a añadir el ajo laminado una vez empieza a dorarse el ajo vamos a añadir también la cebolla cortada en manual esperamos a que se poche un poco y añadimos la zanahoria y a continuación el pimiento rojo en dadito vamos a rehogar un poco durante unos minutos y pasado este tiempo vamos a añadir media cucharadita de pimienta negra recién molida y dos hojitas de laurel seguimos rehogando durante unos minutos y añadimos el tomate picado que teníamos preparado de antes una vez se coche un poco el tomate vamos a añadir una cucharadita de pimentón de la vera unos 10 mililitros de salsa de soja y 150 mililitros de fumé de pescado vamos a dejar que hierva todo a fuego muy lento durante por lo menos 4 o 5 minutos y una vez pase este tiempo vamos a colocar nuestros lomos de caballa limpios con la piel para que se cocinen durante 2 minutos a fuego lento con la olla tapada hoy en nuestra pizarra de sugerencias os propongo que podremos utilizar cualquier tipo de pescado para realizar esta receta siempre que le demos a cada tipo de pescado su punto de cocción bueno pues ya ha pasado el tiempo y aquí veis como queda nuestra caballa con tomate un plato que está riquísimo y que además es barato y fácil de hacer espero que os guste y ya sabéis lo que siempre os digo dadle a like si os ha gustado el vídeo suscribíos a mi canal si aún no lo habéis hecho y dejadme un comentario si tenéis alguna duda muchas gracias, adiós gracias a todos Gracias por ver el video.